El 27 de julio del 2023, estoy en Queens, Nueva York, después de una reunión con paisanos, con compañeras, compañeros, compatriotas, y te quiero mandar desde aquí un mensaje, Joaquín López Óriga, me has invitado en un par de ocasiones después de muchos años a tu espacio en Radio Fórmula, y debo admitir que me has tratado con respeto, con cordialidad, de forma correcta, y ha sido muy claro. Y tengo una tercera invitación a la que no acudiré. Después de tus últimas declaraciones lamentabilísimas, diciendo que desde el gobierno, desde el poder, el compañero presidente podría atentar contra una posible aspirante de la derecha, o que tu propia integridad está en riesgo por las críticas y las denuncias que ha hecho el compañero presidente de periodistas beneficiados en gobiernos anteriores, donde tú formas parte de esa lista, me parece una actitud irresponsable, me parece inaceptable, me parece incorrecto, me parece cisgado, perverso, sobre todo, el que se plantee que nosotros que hemos sufrido persecución, cárcel, atropellos, fraudes electorales, autoritarismo, y que somos hombres y mujeres libres, patriotas, comprometidos con el pueblo y que servimos a todos por igual, a ti incluido, se genere esa campaña preparante de masaje. Si alguien asesina desde el poder, es la derecha la que ha sacado todo el tiempo, son ellos los responsables de la desaparición forzada de los 43 normalistas de la chapa, son ellos los responsables de la masacre del 2 de octubre del 68, de la represión del 71, de la guerra sur de los 70, e inclusive los gobiernos panistas, primero del cabeza Huete Fox y sobre todo durante la usurpación de Calderón, se bañó en sangre el país y se hicieron atrocidades. En el último gobierno de PRI antes de regresar a Peña, Carlos Salinas fue asesinado a su candidato a la presidencia eleccional de Colosio. En la revolución los magnicidios fueron producto de los grupos en la disputa por el poder, primero Carranz y luego Obregón, nunca desde la izquierda, nunca desde la disposición al presidente Madero, lo asesinaron en un complot traguado en la embajada de Estados Unidos. No corresponde ni con la historia ni con nuestra historia, que hagas declaraciones tan irresponsables, así es que he decidido no volver a tu programa, no porque nadie me lo pida, ni conciencia me lo excite. No puedo prestarme a esos ataques miserables en contra del compañero presidente y en contra de nuestro movimiento. Agradezco y trato respetuoso, agradezco la invitación, la declino con toda franqueza por las razones que antes he expuesto y que he decidido hacerlas públicas por su importancia.